Bueno, yo creo que ahora el presidente de la sociedad tiene una oportunidad buena, única, de dar las explicaciones, primero, a los grupos de la oposición, que somos también representantes del pueblo, y decirnos qué es lo que está pasando en estas consejerías. Porque vuelvo a insistir, ha pasado de una mera anécdota a algo ya cotidiano. Es decir, estamos hablando de tres registros en apenas cuatro meses, se han llevado papeles, hay varios consejeros, altos cargos de la administración, funcionarios también imputados, y bueno, eso significa que hay algo que huele bastante mal. Que huele bastante mal, y desgraciadamente, vuelvo a insistir, por parte de este gobierno no se nos está dando ninguna explicación más, que decir que bueno, que está dentro de la normalidad, entre comillas, pero bueno, no es normal que 40 o 50 gente de la Guardia Civil visiten la primera institución de nuestra ciudad. Desde luego, unas imágenes muy, muy preocupantes, que llenan, porque así nos lo han transmitido muchos ciudadanos, de alarma a la ciudadanía, de intranquilidad a la ciudadanía, sobre qué está pasando en la ciudad autónoma. Que se presenten casi 60 guardias civiles de la unidad de crimen organizado en Melilla, que paralicen los servidores de la ciudad autónoma, que es lo primero que han hecho para que no hubiera ningún tipo de conexión. Que vacían varias consejerías de personal, pidiéndoles que dejen las claves de sus ordenadores. Bueno, desde luego ha sido de una alarma tremenda, ¿no? Bueno, yo creo que ahora el presidente de la ciudad tiene una oportunidad buena, única, de dar las explicaciones, primero, a los grupos de la oposición, que somos también representantes del pueblo, y decirnos qué es lo que está pasando en estas consejerías. Porque vuelvo a insistir, ha pasado de una mera anécdota a algo ya cotidiano. Es decir, estamos hablando de tres registros en apenas cuatro meses, se han llevado papeles, hay varios consejeros, altos cargos de la administración, funcionarios también imputados, y bueno, y eso significa que hay algo que huele bastante mal, que huele bastante mal, y desgraciadamente, vuelvo a insistir, por parte de este gobierno no se nos está dando ninguna explicación más, que decir que bueno, que está dentro de la normalidad, entre comillas, pero bueno, no es normal que 40 o 50 gente de la Guardia Civil visiten la primera institución de nuestra ciudad. Gracias.